Directora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted tiene intereses en la elección del Comité Paralímpico? ¿Quiere usted acomodar gente que sea del Valle y no de otras regiones en este Comité Paralímpico? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues les agradezco mucho que me den la oportunidad porque he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de escuchar las intervenciones que han hecho el día de ayer y pues sí es muy importante que Coldeportes siente su posición. Yo claro que tengo interés, claro que tengo interés en que quede una excelente dirigencia deportiva, que ojalá la elección del Comité Paralímpico colombiano sea dentro del marco de la ley, que es lo que nos toca vigilar a nosotros desde Coldeportes, desde la Dirección de Vigilancia y Control, que sigan dando los grandes resultados que han dado porque yo creo que no podemos desconocer que un Comité Paralímpico que pasó de dos medallas a 17 medallas. Esto es para nosotros muy satisfactorio, es para Colombia un gran orgullo y lo único que nosotros queremos desde Coldeportes es que la dirigencia que quede siga con el mismo compromiso y sigamos trabajando de la mano como lo hemos venido haciendo hasta el momento con Coldeportes y lo mismo con el Comité Olímpico colombiano. Son las instituciones que rigen el deporte en Colombia, el Comité Paralímpico y el Comité Olímpico son privadas y obviamente Coldeportes es la entidad estatal que rige el deporte en el país. Entonces ese es el único interés que yo tengo y espero que el día de mañana que es la asamblea, pues logremos tener, como lo digo, un órgano público deportivo asegurado y que podamos empezar a participar en todo el ciclo que inicia este año, precisamente en muy pocos días ya ellos tienen que estar inscribiendo deportistas a los diferentes eventos internacionales y ese es nuestro deseo, que tengamos un órgano fuerte, que tengamos un órgano con el que podamos seguir trabajando. ¿Pero es la dirigencia que quede o usted está direccionando? No, es la dirigencia que quede. Miren, yo les voy a decir, el Comité Paralímpico está integrado por cinco federaciones. De esas cinco federaciones, en la actualidad hay tres federaciones que tienen reconocimiento, que son la Federación de Discapacidad Física, la Federación de Parálisis Cerebral y la Federación de Sordos. Esas tres federaciones están totalmente habilitadas y tienen su reconocimiento deportivo para participar en la asamblea. Hay dos federaciones que Coldeportes debió intervenir para asegurar el orden público deportivo. Eso es muy importante que quede claro. Cuando la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control toma la decisión y obviamente sustentada, me la pasan a mí para la firma y es intervenir una federación, es porque el orden público deportivo no se está asegurando. Esas dos federaciones son la Federación Colombiana de Deportes Especial, FEDES, que no tiene reconocimiento porque primero se le había vencido el reconocimiento que tenía y estaba céfala porque no tenía los miembros del órgano administrativo de control y disciplina. Entonces, motivo de ello, tuvimos que intervenirla, crearle el comité para que ese comité de tres personas asegure volver a llamar a elección y volver a reconstituir el orden público del órgano deportivo. Y la otra federación es FEDELIT, que es la Federación Colombiana de Limitados Visuales, que también estaba céfala, no tenía miembros del órgano de administración y de acuerdo a ello no podían continuar funcionando. Por eso es que Coldeportes, a través de Inspección, Vigilancia y Control, entra a intervenir estas dos federaciones y por ello en este momento esas dos federaciones no están habilitadas para participar en la Asamblea. Bueno, pero a usted no le preocupa, le agradecemos que ayer haya estado escuchando nuestro programa, no le preocupa que se estén diciendo tantas cosas, que haya un ambiente así como enrarecido hacia esta Asamblea, no le da eso mérito. Y eso que son tan poquitos, ¿no? No, imagínese, me imagino que como eran con los 50 votos que se manejan para la elección del Comité Olímpico Colombiano. ¿No vio usted enrarecido el ambiente? ¿Usted está tranquila? ¿No cree que haya que entrar a intervenir, a moverse más desde su oficina de Inspección, Vigilancia y Control hacia este tema del paralimpismo? No, miren, yo vuelvo, lo reitero, lo único que le corresponde a Coldeportes es en la Asamblea del sábado tener un funcionario, participar con un funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para verificar que se cumplan los estatutos, que se cumpla el orden jurídico y que la Asamblea se dé dentro de los términos de ley. Es lo único que nos corresponde a nosotros desde Coldeportes. Nosotros no intervenimos en nada de la elección porque eso es un organismo privado. Ellos tienen sus estatutos y de acuerdo a sus estatutos deben hacer la Asamblea. Por eso, en lo que yo escuchaba que manifestaban ayer, por ejemplo, el caso de sordos, que manifestaban que sordos no podían actuar porque tenían una deuda con el Comité Paralímpico. Esa no es una situación que le ataña a Coldeportes. Esa es una situación que debe verificar. En la Asamblea, porque por los estatutos de ellos sí hay un artículo que dice que las federaciones deben estar al día con el Comité Paralímpico colombiano para poder participar en la Asamblea. Pero eso es una decisión que se toma al interior de la Asamblea y que se expone al interior de la Asamblea. No es un tema que le competa al Coldeportes ni que nosotros podamos intervenir una federación porque le deba informes o recursos al Comité Paralímpico colombiano. Entonces, por eso, el sustento y lo que jurídicamente hemos manifestado en Coldeportes es para la Asamblea de mañana hay tres federaciones que tienen el reconocimiento en orden para Coldeportes. Ya en la Asamblea, si la Asamblea determina que la Federación de Sordos por esa deuda que tiene no puede participar, ya es una decisión de la Asamblea, no de Coldeportes. Perfecto, muy claro. Pues creo que con esto podemos terminar el capítulo y esperar más bien lo que suceda mañana en la Asamblea, doctora. Yo la voy a sacar de este tema y le voy a robar un minutico más porque desde que se creó la ley mediante la cual los usuarios de la telefonía celular íbamos a pagar el 4% más sobre el IVA, destinación deporte, pues todos lo hemos pagado durante todos los años muy voluntariamente además y sabiendo cuál era el objetivo. La pregunta es esta, con este nuevo, llamémoslo así, impuesto, ¿no? ¿De qué manera quedó y qué es lo que vamos a pagar y hacia dónde va el tema por el cual usted se preocupó también y luchó muchísimo que era el pago sobre los datos? ¿Por qué no nos hace una sucinta ilustración de esta situación? Sí, a ver, el deporte, los mayores recursos del deporte y a partir del momento que el deporte dejó de tener las apujas económicas y tuvo unos recursos de destinación específica, recursos con los que podemos hacer un plan de acción con los que podemos proponernos y proyectar unas metas y eso ha sido el resultado de los olímpicos, ocho medallas olímpicas, diecisiete paralímpicas, es porque tuvimos un recurso que nos lo dio el cuatro por ciento de la telefonía celular, solo que había quedado para vos, no más. En el momento que se hizo la ley, de pronto no se previó o no se tuvo en cuenta que los datos iban a ser tan importantes y que ahora todos trabajamos más con datos que utilizando telefónicamente, utilizando voz. Lo que se hizo con esta reforma tributaria que tengo que aprovechar para agradecerle primero al presidente de la república que cuando con el doctor Balthazar Medina y yo se lo expusimos inmediatamente dijo eso va en la reforma tributaria. Posteriormente el ministro de Hacienda y todo su equipo que en todo momento estuvo ayudándonos a incorporarlo en el proyecto y a sustentarlo en el Congreso. Y pues tercero, los más importantes también los congresistas que nos aprobaron esos recursos. Entonces ahora lo que quedó es que aparte de vos los datos también nos van a dar el cuatro por ciento. Lo único es que ahí nos restringieron un poco y quedó para planes mayores de cuarenta y cinco mil pesos. Nosotros lo teníamos previsto para que igual que en vos todos los planes quedaran grabados ahora quedó solo para planes de cuarenta y cinco mil pesos hacia adelante pero son unos recursos importantes. Son unos recursos que estamos proyectando que están entre cincuenta y sesenta mil millones de pesos. Estos recursos y todo lo van a hacer para el nivel nacional, van a ser para Coldeportes porque esos recursos van a estar destinados a fortalecer el rendimiento y el alto rendimiento. O sea, hoy ese programa Deportista Apoyado que tenemos que está en doscientos cincuenta Deportistas Apoyados a partir de enero ya empieza estamos a puertas de sacar la nueva resolución donde vamos a incrementar a cuatrocientos Deportistas Apoyados es decir vamos a incluir las medallas de plata y de bronce de suramericanos y centroamericanos que no estaban además incluimos los deportes de conjunto y asimismo vamos a pagarle la seguridad social a todos los deportistas que tenemos dentro del programa Deportista Apoyado pero aunado a ello vamos a comenzar a contratar aparte de los entrenadores de Selección Colombia vamos a contratar unos entrenadores desde Coldeportes ni siquiera el entrenador vamos a contratar todo un equipo entrenador fisioterapeuta psicólogo médico deportólogo en unos polos de desarrollo deportivos unos centros de desarrollo que vamos a hacer en determinadas regiones del país en las cuales sabemos que tiene que llegar la presencia desde Coldeportes y que tenemos mucho futuro claro por ejemplo el Urabá Antioqueño boxeo los deportes de combate en la costa el béisbol en el Valle del Cauca el ciclismo de pista que tiene el mejor velódromo en Antioquia en Guatapé los deportes náuticos pero además en Medellín BMX en el atletismo también nos vamos a ir hacia el Urabá Antioqueño en Bolívar Bolívar está trabajando mucho el deporte de alto rendimiento entonces vamos a hacer unos polos de desarrollo allá obviamente en la costa vamos a trabajar el béisbol entonces vamos a buscar llegar desde Coldeportes a las regiones y a donde están los deportistas donde están los Llubergen donde están las Jacqueline Rentería donde están las Yuri Alvear donde están las Mariana Pajón las Caterini Barwech no podemos seguir concentrados en Bogotá cuando nuestros deportistas de alto rendimiento están en las regiones doctora esa platica si llegará a tiempo si usted se preocupará que siga el camino que debe seguir ahí está expedito ese proceso que a veces ha sido tan traumático pues lo primero que les puedo decir es que todo ya saqué las resoluciones porque aprobada la ley no necesitamos sino que nos hagan la adición presupuestal yo lo que estoy trabajando es con los recursos que tenía asegurados en este momento y esperando que la adición que nos están proyectando que llega entre abril y mayo pues simplemente me cubren los últimos meses del año pero todo esto que yo les estoy diciendo ya empieza a ser un hecho entre este mes y el mes siguiente ¿Usted ya está gastando esa plata? Yo ya me la estoy gastando Así de sencillo Por primera vez miren ahí está publicada en la página de Coldeportes la nueva tabla de entrenadores los entrenadores los vamos a los entrenadores de selección Colombia los vamos a contratar directamente desde Coldeportes y hemos hecho unas tablas donde para ellos sea muy representativo el que se hayan capacitado o el que sea un entrenador de un medallista olímpico o el que sea un entrenador de un medallista de oro de juegos nacionales todo eso les va a dar un puntaje para tener unos salarios acorde al rendimiento que el entrenador nos está dando con los deportistas creamos también les cuento que es algo muy innovador para este año creamos dentro de la tabla de deportistas apoyado una escala que la hemos llamado el deportista talento porque se nos estaban quedando por fuera esos jóvenes que todavía no han sido medallistas en ningún evento internacional pero que son el futuro nuestro y son la reserva y son quienes van a ser los futuros medallistas y no estábamos llegando a ellos como son jóvenes que muchas veces son menores de 18 años lo que vamos a hacer con ellos es llegar en especie es garantizarles la implementación vamos si es en apartado allá vamos a llegar a contratar un sitio donde no le den el almuerzo todos los días que sea un almuerzo nivelado para un deportista vamos a llegar allá que el entrenador tenga pago el entrenador y pueda este joven estar dentro del entrenador de selección colombia vamos a escoger unos jóvenes para irlos proyectando y que tengan garantizados los recursos mensuales ya que no podemos como al deportista apoyado darle un incentivo mensual si que le garanticemos todo su preparación y sobre todo la alimentación el hospedaje muchas veces ellos son de municipios muy apartados y nos toca concentrarlos en la ciudad principal si queremos tenerles el buen entrenador el fisioterapeuta entonces les vamos a pagar el hotel para concentrarlos o sea estamos llevando esos recursos a prepararnos muy bien para el propio 2020 un verdadero y auténtico proceso una pirámide ¿no? su base y luego vamos hacia arriba eso me parece que era necesario me gusta una cosa ya esa plata me la estoy gastando ese billete me lo estoy gastando porque ya está en la ley y ya la gente ya estamos pagando eso claro nosotros ya estamos siempre lo habíamos pagado la doctora usa mínimo una o dos líneas y está pagando usted también yo también no y veníamos pagando hace rato claro no digo lo nuevo lo nuevo no no nada no eso se venía pagando lo que pasa es que no estaba incluido para que se fuera a cual deportes para que se fuera claro eso siempre se ha pagado esa plática ese iba siempre lo hemos pagado esa plática tiene destinación específica eso no es para infraestructura para hacer carreteras que porque lo hueve no 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 para deportistas fue un cuento que nos echaron la otra vez que iban a hacer la perimetral de cartagena que es un adefesio no diga no iba a decir porque es que pasa uno por la perimetral pasa uno por la perimetral y eso es una letrina doctora vamos a estar muy pendientes de cuando ya esté andando ese programa usted nos hace el favor y nos informa no estoy diciendo que nos invite nos informa y nosotros vamos a ver como arranca eso que creo que es la base además hacia futuro ¿sabe donde quiero ir yo? sí yo también bueno vaya usted profesor bueno gracias vean lo que tan generoso yo voy al chocó son las regiones donde uno la directora hay que ir allá estar conectado bueno en Urabá profesor hay que cancelar su viaje ahí tenemos a hacer seis regionales en los cuales vamos por decir en Cartagena vamos a unir a Atlántico Bolívar a Cesar a los deportistas a los entrenadores porque les vamos a presentar todo este programa entonces les voy a mandar a ustedes la agenda para que ustedes de cada regional nos manden a cubrir por RCN y para que ustedes mismos conozcan todo el proceso que vamos a hacer perfecto muy amable aceptado desde ahora nos interesa muchísimo todo esto que tenga que ver con el desarrollo del deporte la planificación del deporte que tiene como corazón indiscutiblemente a Coldeportes con el concurso y el apoyo del Comité Olímpico Colombiano muchísimas gracias por su tiempo directora y hasta muy pronto hasta la Copa Mundo nos veremos allí